Bueno, decíamos que a las nueve intendentes de la República de diversos municipios se van a reunir con el presidente de la República, Santiago Peña, en la residencia Burubizaroga. El tema que lógicamente concentra la atención tiene que ver con este proyecto de ley que se denomina Hambre Cero. Pero atención que el presidente del Congreso, que ya se reunió con Santiago Peña, anuncia que se van a incorporar o se van a realizar modificaciones a este proyecto que salió del Ejecutivo y se remitió al Congreso. O sea, el presidente del Congreso ya anuncia que va a haber modificaciones, que va a haber cambios. Y eso es lo que van a plantearle seguramente a los intendentes, ya sobre eso gira. Y me parece bien, ¿verdad? Que si hay alguna cuestión que corregí o no que se corrija ya antes del tratamiento, incluso en el Parlamento. Blanco Velar, senadora, disidente. Y no agregar después a la adenda, a la adenda. ¿Está ya el compañero? Juan Carlos. Ahí está, Usher, con vos, adelante. ¿Qué tal, Silvio? Saludos para vos, para Mario, para Alexis. Estamos ya desde temprano aquí dentro de Murubizaroga, aguardando lo que va a ser esta reunión entre el jefe de Estado y los intendentes que fueron convocados o que fueron designados para lo que va a ser este encuentro. Tenemos que decir que el formato es el siguiente. Son dos intendentes por departamento. En total serían 34, por ejemplo. Los de Central serían el de María, la intendente de Mariano Roque Alonso y el de la Maré. Va a estar el intendente de Asunción. Con ellos serían 35 y además 5 miembros de la Opasi. Lo que daría un total de 40 personas que estarían reunidas con el jefe de Estado, aparentemente, en el Salón Tirica, que se encuentra más en el fondo, pasando el despacho de la primera dama. Inicialmente nos informan de que habría un vocero una vez terminada la reunión, que sería el intendente de Cacupé, Diego Riveros, quien llegaría hasta la sala de prensa para contarnos acerca de a qué conclusión llegaron, si tomaron algún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta que muchos de estos intendentes no están de acuerdo con este proyecto de Hambre Cero, porque definitivamente ellos en sus municipalidades recibían fondos del FONACIDE para diferentes eventos, ya sea para educación, salud, infraestructura, y no estarían acompañando este proyecto. También desde el Ejecutivo ya hay versiones de que se van a cambiar varios artículos de este proyecto que fue presentado públicamente semanas atrás, el de Hambre Cero, para que se pueda seguir financiando, por ejemplo, algunos proyectos como Becal, Conari, entre otros. Pero ya falta definir justamente ese proyecto, cómo se va a presentar finalmente ante el Congreso. Algunos hablan de una nueva reculada, dependiendo justamente de lo que pase en esta reunión. Y el otro punto a comentar es que fuera de Murubillaroga, en ambas puntas, la que da Mariscal López y la que da aquí al final justamente de la muralla de Murubillaroga, hay efectivos policiales, hay aparentemente barreras, porque se dice que los intendentes que no fueron convocados o que no están llamados a esta reunión se van a manifestar. No sabemos en cuál de las puntas, supuestamente se están reuniendo en una plaza cercana aquí a la Casa Presidencial y ya posteriormente van a marchar. No sabemos hasta ahora si van a aguardar el final de la reunión, si va a ser durante la reunión, lo cierto y lo concreto es que hasta ahora no está pasando nada. Los policías están en ambas esquinas, pero sin ninguna novedad. Es lo que vamos a aguardar entonces una vez que termine. Vemos varios vehículos ya ingresando. Los que se dirigen al Salón Tirica definitivamente son los representantes de varios de estos municipios. Ya en minutos más nos van a dar la lista completa de quiénes ingresaron, de quiénes llegaron, si finalmente son los 40 que fueron designados o hubo algún cambio sobre la obra, compañeros. ¿No está abierta la posibilidad de que alguno termine enojado por no poder asistir o coincidieron todos departamentos por este departamento? Pues come ahí, Usher. Sí, seguro. Y esa es justamente la versión de que se manifestaría en los que no están dentro de esta reunión. Es por eso que hay efectivos policiales desplegados en las cuatro esquinas de Muro y Charoga. Y mira que acá se presta esto de que... Supuestamente hay un video que está corriendo en donde están reuniéndose en una plaza cercana que no podemos confirmar, claro, que son muchísimos intendentes que están en contra de este proyecto. Doscientos sesenta intendentes hay. Imagínate, y solamente treinta y cuatro van a estar, treinta y cinco con el de Asunción. Y muchos de ellos no van a acompañar o no acompañan a este proyecto de hambre cero porque van a desaparecer el FONACIDE y ellos van a dejar de percibir muchísimo dinero. ¿Y qué es una cuestión de seguridad? ¿Tú y Chani o Hombro y Charoga en el espacio? A ti por lo menos te puedes decir, ¿no es tu chapona? Nosotros lo que pudimos ver... Juan, ¿cuántos años tuviste presidencia y viste reuniones ambísimas ahí? Uf, años, años, muchísimos. Ahora, también... Ahora se está usando a full el Salón Tírica. No, te decía, Usted, que mientras se anuncia la posibilidad de esta movilización, se señalaba también que varias municipalidades no atenderán hoy al público como una medida de protesta también de presión y aguardándose algún resultado de este encuentro. Exactamente. Y teniendo en cuenta, Silvio, que cuando, dentro de pocos meses, un año, ya comenzarían las campañas municipales nuevamente, hay que entender que los diputados tienen su soporte en las bases municipales, evidentemente, y hay que saber si estos intendentes, al estar en contra de este proyecto, cuál es el apoyo finalmente que le van a los diputados, a los diputados, a los candidatos. Es una cuestión de toma y dame, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos que saber qué postura final, porque la mayoría, evidentemente, está en contra. No quiere quedar sin los fondos que pertenecen al FONACIDE y a partir de ahí hay que ver qué artículo se cambia, cómo se va a cambiar, qué montos finalmente se destinan. Y otro aspecto importante es que en su momento, cuando el presidente de la República anunciaba este proyecto de hambre cero, habló de que la Contraloría detectó de que 80 municipios habían malversado estos fondos. Nunca se dijo qué municipios eran, no se sabe si la Fiscalía está investigando, no se sabe si la Contraloría presentó en el Ministerio Público, no sabemos del monto finalmente de que hablaron. Simplemente se dio como un dato. 80 municipios malversaron y no queremos más esto, y nuestra intención es que todos los chicos tengan comida. La diferencia es en base a esos 80 municipios sin tener un fondo de la cuestión, o sea, o presentar alguna prueba. Pero de que hay denuncias, hay denuncias, Juan Carlos, y sabemos eso cuando vamos a una escuela que está teniendo pedazos. Bueno, por citar un ejemplo, el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, ya enfrenta procesos, ya tiene otras condenas también por mala administración de los recursos del FONACIDE, por ejemplo, un ex intendente en este caso. Bueno, Bucer, ¿estamos...? Hay que ponerle que tenemos dos o tres casos. Sí. Pero son 80 según el Ejecutivo. Así es. Hay que saber realmente a fondo quiénes son todos. Sí, señor. Corresponde. Estamos atentos, Juan Carlos, de Estemburubizarroga, a tu señal, ¿sí? Dale, señor, hasta cualquier momento. Adiós, señor Juan Carlos Husser, desde la residencia presidencial. Veremos quiénes asisten, quiénes no asisten o no fueron convocados, y sobre todo, qué sale de esta reunión con los jefes comunales. Y yo iba a hablar de quiénes se pichan por no poder entrar. También. No, de...